Para ayudar a quienes sufren de celiaquía, tomamos la decisión de presentar un proyecto que fue votado en el recinto de Jazzley, de darles una mano, de ayudar a quienes sufren esta terrible enfermedad y que tengan en los restaurantes, que se paga a servicio de mesa, una adicional como tener agua en la mesa, un pan especial para celíacos y un plato para consumir para los celíacos y agregarle también sal y todo eso, que ya en general los restaurantes no tienen, la sal es especial para esa sal con menos sodio. ¿Qué repercusiones han tenido dentro de los comerciantes y dentro del público a la hora de plantear este proyecto? No, la verdad que no tuvimos ninguna presión de los comerciantes ni del público, las organizaciones de celíacos estuvieron de acuerdo y no hemos recibido presiones así de los gastronómicos, no te voy a decir una cuestión. Bueno, los playos los debe poner el gobierno de la ciudad cuando la reglamente, ¿no? Imaginamos que será un plazo breve, porque no es tampoco tanto lo que se le pide a los comercios, es una jarra de agua en la mesa, es una panera especial y un plato por restaurante para que tengan para los celíacos. No estamos pidiendo una cosa que sea imposible de cumplir, hay lugares donde se paga mucha plata de servicio de mesa, donde vos pagás mucho y entonces la verdad que nos parece que no es una cosa tan grave. De uno de cada diez ciudadanos es celíaco y tiene los mismos derechos que tenemos todos los ciudadanos de poder tener acceso a la alimentación, ¿no?